Ya, mi amor, me voy a trabajar. Te cuidas mucho, ¿sí? En la tarde regreso. Ya, amor, está bien. Aquí es el amor que te voy a esperar. Chau. Chau, amor. Cuídate. ¡Cariño! Mi amor. Cariño, por fin se fue mi esposo. Tengo la casa sola y hay que aprovechar. Como siempre, tengo la casa sola. ¿Vamos? Vamos, vamos. Esa vecina está engañando a su esposo. ¿Dónde estará el vecino? Voy a llamar ahorita. Ah, es la vecina. ¡Hola, vecina! Vecino, Pepe, ¿dónde estás? Estoy aquí, yendo al trabajo. ¿Qué pasó? Tu señora está engañándote. Porque ahorita ha hecho entrar un hombre. Ahorita está dentro de tu casa. Ahorita, bien, te encuentras ahorita, vecino. Vente, ahorita. Ahorita está dentro de tu casa. ¿Qué? No lo puedo creer, vecino. No lo puedo creer. Ya igual, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ya llamé. Ahora sí que solucionas tu problema. Me voy. Tú no, Lesslie. Tú no, Lesslie. Tú no me puedes hacer esto. De todas maneras, tengo que estar seguro. Mi amor, yo te amo mucho. Y por nada del mundo piensas dejarte. Y mucho menos por mi esposo. Sí, lo sé, cariño. Ahora tenemos la casa sola. Podemos hacer lo que... ¡Ay, no, no, no! ¿Escuchaste? ¿Qué? Mi esposo, creo. Mi esposo. ¿Pero no se fue a trabajar? Sí, pero no sé. Pero escóndete, escóndete. Por ahí, no. Por aquí. Ve para acá. Vete de ahí, escóndete. ¡Ay, no! ¡Ay, qué buen chis! ¡Ah! ¡Amón! ¿Qué pasó? ¿Por qué regresas tan temprano? Ah, es que me olvidé en... ¡El papel! ¡Ah, ya! Ahí está. Sí. Es que para ir al baño, pues, tú sabes. Ay, sí, se necesita. ¿Qué estás buscando? No hay nada. No, no, ya me voy, mi amor. Ya me voy. Ya, cariño. Chao, cuídate. Ya, cariño. Está bien. Chao. Chao, mi amor. Por fin ya se fue mi marido. Joel, levanta. Ya se fue mi marido. ¿Segura? Sí, ya se fue. Muy segura. Te vengo, púntate. Uy, el susto que me di. Sí, pero ya se fue. Ya, ¿no? Así, amor. Tenemos la casa sola. Sí. Y podemos hacer lo que... Nosotros queremos. Vecino, vecino. Y, vecino, ¿qué pasó? ¿Has encontrado con su amante y a tu señora? ¿Sabes qué, vecina? No te metas más en mi vida. Mi esposa es una mujer respetuosa e intachable. Ella sería incapaz de engañarme con otro hombre. ¿Sabes qué, vecina? Mejor a Dios. Pierdo mi tiempo hablando con una persona así, como tú. Te gusta compartir. Ojos que no ve, corazón que no siente. No te metas más en mi vida. No puede ser. Estoy esperando un hijo. Ay, no. ¿Ahora de quién estoy embarazada? Pero imposible que sea de mi amante. Tiene que ser de mi esposo. Así que lo voy a contar. Tengo que contarlo. Mi amor, te tengo una noticia. Cierra tus ojos. Ya. Ahora áblanos. Estamos esperando un hijo. El fruto de nuestro amor. ¿Qué, mi amor? ¿Estás embarazada? Sí, amorcito. Estoy embarazada. ¿No estás alegría? Qué alegría, mi amor. Qué alegría, qué alegría, en serio. Ay, amor, en serio. ¿Sabes, amor? Vamos a descansar a la casa. Ya, estoy bien. Vamos a estar más tranquilo con el calor encima. Vamos, mi amor. Mi amor, justo hoy te tienes que ir. Sabes que estoy embarazada y yo necesito más de tus cuidados. Sí, mi amor. Tengo que irme porque me acabaron de llamar de una empresa sobre un trabajo. Y es muy importante. Y no puedo desperdiciar esta oportunidad. Ya, mi amor, está bien. Y yo, el bebé, te vamos a esperar aquí. ¿Está bien? Sí, mi amor. Más bien, cuídate mucho y cuida al bebé. ¿Sí? Chao. Hasta luego. Aquí le ven a encontrar al padre de mi hijo. Y encima está sentado con otra chica. Ahora me va a ver. ¿Qué se habrá creído? ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué chico! ¡Ajá! Así te quería encontrar. Y encima con esta mujer. ¿Cómo me dijiste que tenías un trabajo muy importante? Durante ocho meses, mira, llevo solo mi embarazo. Y encima con esta resbalosa, que es del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo es posible? ¿Quién es ella? Soy su esposa. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo de él. No me dijiste que ella estaba embarazada. ¿Sabes qué? No me vuelvas a buscar. Yuli, Yuli. Yuli, no es lo que parece. Sí, eso es lo que parece. Todo tiene una explicación. Entonces. ¿Sabes qué, Leslie? ¿No te recuerdas que tú metías a tu amante cuando yo me iba a trabajar? No. ¿No te recuerdas? No, no, no. Yo no quería creer esto. Pero mira este video. Mira. Mira este video. No. Ahí sales. Eso yo no soy. Ahí sales. Eres tú. Sales de nuestra casa. De nuestra casa. Eres tú. No, no, no. Eso no soy yo. Es mi gemela. ¿Sabes qué, Leslie? Yo no te quería decir esto por respeto. Por temor a que me dejaras. Pero yo soy estéril. Yo sé esto hace años. Ya lo sé que soy estéril. Yo no puedo tener hijos. ¿Sabes qué? Ve y busca al verdadero padre de tu hijo. Y así que déjame en paz. Déjame ser feliz con la mujer que realmente me ama y me valora. No, no, cariño. No, por favor. No puede ser. ¿Qué voy a hacer ahora? En la vida no debes jugar con el amor y el respeto. Porque es lo más hermoso que te brinda. Recuerda que las mentiras tienen patas cortas. Y tarde o temprano todo sale a la luz. Ahora dime, ¿serías infiel al amor de tu vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!